Cristiano Empieza a rodar la pelota Es la final de la Champions League Al bicho, pásenle la pelota que le gusta Una para que la meta y se luzque Llegue el tiro de Casemiro Al bicho, pásenle la pelota que le gusta Una para que la meta y se luzque Llegue el tiro de Casemiro Y el Real Madrid nos va goleando Y el cuarto gol fue de Asensio Que el bicho la meta otra vez Pa' ganar por dos décima vez Y el Real Madrid nos va goleando Y el cuarto gol fue de Asensio Que el bicho la meta otra vez Pa' ganar por dos décima vez Cristiano la ha metido dentro, dentro La Juve perdió otra Champions Todos la quieren pero es Ronaldo Quien se la ha llevado y otra vez es campeón Y aunque Mandzukic mete un gol de Chilena Segundo tiempo se durmió Juve Los Madrid y J.J. te marean Tocan a Ramos y a cuadrado lo echan Pero hoy Divala no me engaña Y la cintura del pipa al borde de la rotura Y cuando la perdió al vez le bastó una crispa meter Al bicho pásenle la pelota que le gusta Una para que la meta y se luzque Llegué el tiro de Casemiro Al bicho pásenle la pelota que le gusta Una para que la meta y se luzque Llegué el tiro de Casemiro Y el Real Madrid nos va goleando Y el cuarto gol fue de Asensio Que el bicho la meta otra vez Pa' ganar por dos décima vez Y el Real Madrid nos va goleando Y el cuarto gol fue de Asensio Que el bicho la meta otra vez Pa' ganar por dos décima vez Al bicho pásenle la pelota que le gusta Una para que la meta y se luzque Llegué el tiro de Casemiro Al bicho pásenle la pelota que le gusta Una para que la meta y se luzque Llegué el tiro de Casemiro La dos décima Como no te voy a querer Cristiano El capitán Ramos Por dos décima vez campeón 4 a 1 Juventus Real Madrid